Daniel Jaube ordenó demoler una torre de departamentos de 19 pisos perteneciente a la inmobiliaria de la Universidad de San Sebastián, ubicada a un costado de la Casa de Estudios. La razón es que el edificio supera los 25 metros de altura autorizados por la ley para el barrio. Para conversar de este tema nos visita el alcalde de la comuna, Daniel Jaube, que está aquí en el estudio de hora 20 y le agradecemos por venir a acompañarnos. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Muy bien, muy buenas tardes, Bea, muy buenas tardes, Patricio. Buenas tardes. Bueno, lo primero que para la gente que nos está mirando puede decir, bueno, si hay una ley que dice 25 metros, ¿qué pasó? ¿Nos puede contextualizar usted la historia? A ver, desde un comienzo este proyecto fue tremendamente discutido desde la comunidad, desde las organizaciones sociales y nunca nadie pudo demostrar cómo se había aprobado el proyecto. De hecho, el director de obras de la época está condenado por nueve delitos de cohecho, por un intento, un décimo intento de cohecho. Y en la medida que nosotros hemos ido investigando, nos hemos encontrado, la verdad, con una cultura de la corrupción, sobre todo en una dirección de obras que estaba bastante diezmada y con un funcionamiento bastante al margen de la ley. Y hoy día nosotros hemos llegado a la convicción, ratificada la misma convicción por la Ceremi de Vivienda y Urbanismo y por la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de que el edificio está completamente fuera de la ley. Y por lo tanto, yo creo que serán las autoridades de la época las que tendrán que explicar cómo ese permiso vio la luz. ¿Perdón? ¿Quiénes son las autoridades de la época? En ese entonces estaba el alcalde Cornejo de la UDI y Carlos Reyes de director de obras, ¿no? Que es esta persona que tiene toda esta... que tiene condena. Exacto. Y ahí hay además también una responsabilidad de algunos de los concejales de la época, que jamás fiscalizaron nada también, y los que reclamaban terminaron teniendo la razón, ¿no? Entonces hay un artículo de la Ley General y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, que a los alcaldes les permite, cuando encuentran obras que están al margen de la ley, sobre todo en este contexto, digamos, de un mega caso de corrupción, y en un contexto además de desprecio absoluto por la comunidad, o sea, aquí les dio lo mismo cambiar el modo de vida de un barrio, llegar a una manzana donde habían 30 vehículos y día hay 500 y podrían llegar a haber 2000, ¿no? Con más congestión, con más contaminación, nunca nadie entendió cómo recibieron las recepciones finales, los primeros dos edificios, porque para recibirlas tenían que entregar una evaluación ambiental que nunca se entregó, ¿no? Y además es un proyecto que, con una maña quizá, que solo la justicia va a poder desenmadejar, ¿no? Fue cambiando de posición cada vez que quería obtener beneficio, o sea, se presentó como conjunto armónico para obtener mayor constructibilidad, luego se presentó al sistema de evaluación como cuatro proyectos separados para evitar una evaluación de impacto ambiental que incorporara la participación de la comunidad, luego además se quiso volver a cambiar, entonces se hacían fusiones, se hacían subdivisiones, todo para ir siempre, ¿no? Violentando el espíritu de la ley, siempre en beneficio de la inmobiliaria y de la utilidad, y siempre contra la comunidad. Y la verdad que en este país ya estamos absolutamente aburridos y cansados de los abusos de aquellos que piensan que teniendo dinero se puede hacer cualquier cosa, está Castro, está Providencia, hay una serie de historias, ¿no? En numerosas comunas que han visto perder barrios patrimoniales, barrios de interés, barrios que eran una maravilla ante el apetito inmobiliario. Y yo creo que hoy día, por lo menos, en Recoleta llegó el punto final para esto, esto es una señal. Bueno, quiero decir que además esto no es un capricho, no es la única orden de demolición, no es el único decreto de demolición, tampoco siento que sea el único, ¿no? Pueden estar tranquilos todos los que hayan actuado de buena fe. De hecho, el decreto de demolición, porque la ley nos habilita incluso para haber demolido la universidad y la primera torre que está habitada. Pero hemos entendido que ahí hay gente que ha actuado de buena fe y que ha sido engañada por diversos actores. Por lo tanto, el decreto no los toca a ellos, pero sí estamos ciertos de que esta torre, que todavía no tiene recepción final, que por lo tanto no ha podido ser vendida, va a tener que tomar la altura y la forma que las normas vigentes indican. Y la cuarta, que está por construirse, si es que se llegara a construir, va a tener que ser también absolutamente adscrita a las leyes y a las normas vigentes. Yo quería preguntarle, ¿cómo es el camino judicial que se recorre luego de que la municipalidad ordena la demolición a la inmobiliaria? ¿Le queda el derecho de hacer una apelación? ¿Va a dilatar esta decisión en la justicia? ¿Y cómo se ejecuta una demolición en un barrio que está habitado? De hecho, usted mismo decía, la universidad está al lado. Bueno, hoy día la técnica va a pagar hacer demoliciones en cualquier parte cuando hay que hacerlas, digamos. Y por lo tanto, quizá a la universidad o a la inmobiliaria relacionada le quedarán instancias legales para poder intentar dilatar, tal como lo hicieron con la rampa de estacionamientos que tenían también, que este fue el caso de intento de cohecho que Carlos Reyes confiesa en su declaración, y que nosotros le hemos exigido que nos devuelvan la calle en su estado original, porque no puede ser utilizado un bien nacional de uso público con un permiso precario para una obra de esa naturaleza y menos para actividades lucrativas, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que la justicia tendrá que decir, se aceptan las tesis dilatorias que puedan llegar a presentar la universidad, pero nosotros estamos tranquilos, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que la ley indica que debemos hacer, respetando, por supuesto, la buena fe, acompañando a los vecinos que hemos ofrecido asesoría jurídica, incluso hay un grupo de vecinos que se está organizando para, incluso de la primera torre, para ejecutar demandas colectivas contra la inmobiliaria por promesas incumplidas. Alcalde, es que yo le quería preguntar, por eso mismo, por claro, un tema que es muy llamativo, porque no recuerdo otro alcalde que toma una decisión así, ¿sabes qué? Que se cumple la ley y tiene que demoler la torre hasta donde corresponde. A mí, ¿sabes qué? Me llama la atención tanto que a todo Chile le llame la atención que cumplir la ley sea... Eso es terrible, y yo le encuentro toda la razón, eso es lo más llamativo, ¿en cuántas otras comunas está pasando? Pero aquí hay un tema de fondo, hay una inmobiliaria que pertenece a la Universidad de San Sebastián, que es la que está haciendo toda esta gestión, pero desde... Y eso me gustaría que usted me lo aclarara, desde esa inmobiliaria, ¿desde dónde viene? Y no sé si eso está aclarado en la justicia, la coima a este funcionario, que era de la municipalidad, ¿está en nombre, apellido, cuánta plata se le pagó? Porque aquí hay una culpabilidad, pero tremenda de fondo, ¿no? Hay una confesión, yo no soy quien para hacer escarnio público la justicia, yo espero que logre esclarecer, primero, cómo se entregaron estos permisos, segundo, cómo se entregaron las recepciones finales, y tercero, ¿de dónde vino? Si es que alguien pagó, cuánto pagó, cómo pagó. Espero que nadie ocupe los recursos que han ocupado antes, para defender las cuentas en virtud del derecho a la privacidad, ¿no? Y que nadie tenga que terminar devolviendo dinero, como lo hemos visto antes, sobre todo en esta comuna tan conflictuada, digamos, con la cultura de la corrupción. ¿Perdón, usted es un parte aquí en la querella, en la denuncia, en los procesos judiciales, como municipalidad de Recoleta? A ver, yo hoy día estoy demandado por Ciudad Viva, que busca la nulidad. ¿Por Ciudad Viva es la inmobiliaria? Ciudad Viva no, es una organización de vecinos, que demandó al municipio buscando la nulidad del permiso de construcción. Ah, como municipio. Y hoy día, claro, cuando estaban las otras autoridades. Y hoy día yo tengo que asumirla, yo como efectivamente no soy el responsable, nosotros le entregamos al Consejo de Defensa del Estado de que asumiera la defensa de la municipalidad, pero efectivamente esto son dos cosas distintas. Podrán seguir discutiendo el permiso todo lo que estimen conveniente, pero la ley en el artículo 148, número 1, habilita a los alcaldes para demoler cualquier obra que se encuentre al margen de las normas vigentes, ¿no? Y esta, que no tiene recepción final, esa torre, va a tener que tomar la forma que debiese haber tenido siempre. ¿Cuántos pisos es eso? Y los que tengan que dar explicaciones, tendrán que dar explicaciones. Y si hay alguien que logre configurarse algún delito, prevaricación administrativa o lo que sea, tendríamos que ir. Las autoridades de la época tendrán que responder, tiene 19 pisos y tiene que bajar 10 pisos de altura. Alcalde, técnicamente no sé, y le corresponderá a los ingenieros decir si es que eso se puede arreglar sin demoler toda la torre. Me imagino que se demuele toda la torre. No, se puede demoler parcialmente. Bueno, la pregunta tiene que ver con un tema que usted tocó en un momento, porque dijo yo no quiero hacer escarnio público, pero en estricto rigor lo que hay es la confesión de una persona con nombre y apellido que recibió la coima. Lo que no sabemos, se lo decía a ti. El intento de cohecho. El intento de cohecho es de uno, pero hay otros. Hay otros, hay nueve casos en donde él reconoce cohecho. Por eso. Entonces, mi pregunta es, ¿contra esa persona hoy se podría hacer escarnio público? Todo el mundo podría hablar de... Él está condenado ya, independiente que con este y con otros casos que nosotros hemos descubierto y que hemos entregado a la justicia y a la fiscalía, puedan abrirse nuevos casos contra el mismo personaje. Es que mi pregunta es, más allá del personaje, uno no puede entender que durante... ¿Cuánto lapso pasó ahí? ¿Diez años? ¿Quince años? En los que él recibió coima. A él lo puso como director de obra Gonzalo Cornejo, no recuerdo bien en qué año, y parece que esto era una práctica habitual que duró mucho tiempo. Bueno, sería muy llamativo que nadie durante todo ese tiempo se hubiese dado cuenta que esto era una práctica extendida. Entonces, quiero preguntar... Es increíble. Mira, hoy día nosotros tenemos una cantidad de concejales de la UDI muy dispuesto a fiscalizar todo, a inventar cosas, a presentar investigaciones que la justicia tiene que hacerlas, ¿no? Para que se llegue a la verdad. Es verdaderamente extraño lo que tú planteas, porque nunca hubo una fiscalización de ningún tipo de esto. Yo te recuerdo que nosotros destituimos al director de patentes, hicimos allanar tránsito, terminamos por condenar al director de obra y además llegar a este acuerdo reparatorio en donde Cerecita tuvo que invertir 2,5 millones de dólares en mejoramiento urbano para la comuna. Y esto de la mano de los vecinos, de la mano de las organizaciones, porque hoy día nosotros no aceptamos que alguien venga a un barrio donde está tu casa de uno o dos pisos y sin respetar nada y con un desprecio absoluto por las normas, por la ley, por la ley medioambiental, te construyen la torre de 20 pisos al lado de tu casa, quitándote la privacidad del sol, ¿no? Contaminándote con... Pero para terminar la pregunta, lo que quiero saber es si en pos de la transparencia ustedes siguen adelante y quiero saber en cuánto puede tocar esto y si ustedes se frenan ahí o van a seguir adelante, porque me imagino que el alcalde de Cornejo, que el alcalde de la época, tendrá algo que decir, no solo ante la opinión pública, ¿tendrá algo que decir ante la justicia o no? Hay que preguntarle a la justicia, yo espero aquí, vuelvo a decirlo, que hay un caso que está terminado, que es el de cohecho, que tiene aristas abiertas, que tienen que ver con la universidad, sabemos de relaciones entre autoridades, entre partidos políticos, con la universidad, con todo, esto es un tema que está completamente abierto y que yo creo que la justicia va a tener que seguir investigando, ¿no? Y yo espero que se llegue a erradicar del país completo estas malas prácticas que, lamentablemente, como tú lo dices, parece que son tan normales que nadie se atreve a hacer lo justo y lo correcto, ¿no? Y a veces tenemos al ladrón corriendo detrás del juez, ¿no? Y acusándolo de corrupto cuando han ocultado la corrupción y han sido parte de ello durante demasiado tiempo. Yo creo que llegó el minuto de hacer las cosas como se deben hacer y que caigan los que tengan que caer. Yo le quería preguntar algunos temas bien prácticos sobre esto, pero solamente para la colita de lo que usted está diciendo, la pregunta es a todos los que nos escuchan ahora o nos están viendo, ¿cuántas personas viven en comunas hoy día donde hay una depredación de la comuna por las inmobiliarias y uno se pregunta, oye, ¿otro edificio acá y otro más? Bueno, ¿y el límite a la altura? Bueno, parece que hay que hacer preguntas mayores en cada uno de los consejos municipales de su propia comuna porque uno se puede quizás encontrar con cuentas sorpresas como esta de Recoleta. Alcalde, en lo práctico, ¿cuál es el tiempo para la demolición de la torre a la altura que corresponde? Y esta torre, claro, no está entregada, no está habitada como la Torre 1, pero ¿está vendida? Es que yo entiendo que las cosas sin recepción final no pueden estar vendidas. Bueno, de hecho, los que compran con banco, los bancos te piden la recepción final y no hay recepción final. ¿Y esto te la compran en blanco, en verde, en todo eso? Mira, las compras en blanco, en verde, en amarillo, en azul, en rojo y en rosado son la inmobiliaria que ha vendido algo que no puede vender y que no debería haber existido jamás, la que tendrá que responder. Y nosotros le estamos ofreciendo a la comunidad, ya a los que están involucrados en esto, porque además hoy día nos tocamos con un muchacho que decía, mira, me ofrecen devolverme las UEFs que yo invertí, pero al precio de hace tres años. Y la verdad es que él tiene derecho a la UEFA el día de hoy, a los daños y perjuicios y a una serie de otras cosas. Normalmente en los compromisos de compra y venta hay una cláusula que le entrega un castigo del 10% a quien incumpla el contrato. Entonces, aquí yo creo que se está abriendo un escenario interesante. Yo te quiero decir que va a ser la justicia la que defina si finalmente esto se demuele o no. Los plazos, bueno, ellos van a tener un plazo que la municipalidad va a definir y si no actúan ellos y la justicia no hizo otra cosa, nosotros vamos a moler con cargo al proyecto, que es lo que la ley te habilita. Pero lo más importante es que aquí estamos sentando un precedente a nivel nacional. Y que yo espero que ojalá la mayoría de mis colegas me sigan. Porque acá lo más importante es defender a la comunidad, es resguardar el derecho a la calidad de vida de la comunidad, es resguardar el derecho a la mantención de las formas de vida. Un barrio tradicional de interés patrimonial, que incluso sabemos que hubo una observación en algún minuto de que habían encontrado restos que podrían haber sido de tiempos pretéritos. Que hay una iglesia que tiene interés patrimonial. No puede llegar una inmobiliaria y hacer desaparecer esto como si nada existiera. Y eso es lo que hoy día nosotros queremos poner sobre la mesa. Y creemos que es lo correcto y lamentamos que exactamente lo incorrecto sea el común denominador en nuestra sociedad para muchas comunidades que han visto desaparecer sus barrios ya por inmobiliaria inescrupulosa, que actúan con desprecio absoluto por la ley y por la comunidad. Muy bien, alcalde Daniel Jado.